Y bueno chicos, en este caso vamos a aprender a actualizar la Play Store a la última versión en 2023. Abrimos la Play Store, hacemos clic en nuestra cuenta en la parte derecha de arriba y luego le damos en la opción de configuración. Vamos a darle en configuración, luego le damos en información, vamos a bajar a donde dice versión de la Play Store y le damos en actualizar Play Store. Hacen clic, esperan un par de segundos y le va a indicar si se actualizará. En mi caso dice se descargará e instalará la última versión. Simplemente siguen usando el teléfono y de manera automática se actualizará. Así que no tienen que hacer nada más que esperar. Así que espero que les haya encantado ese video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!